¡Los presidentas nos ayudaron a ayudar a toda la gente! ¡Los presidentas nos ayudaron a trabajar en cuarentena, que no salgamos de casa! ¡Los presidentas nos ayudaron a trabajar en cuarentena, que no salgamos de casa! ¡Los presidentas nos ayudaron a trabajar en cuarentena, que no salgamos de casa! ¡Los presidentas nos ayudaron a trabajar en cuarentena, que no salgamos de casa! ¡Los presidentas nos ayudaron a trabajar en cuarentena, que no salgamos de casa! ¡Los presidentas nos ayudaron a trabajar en cuarentena, que no salgamos de casa! ¡Los presidentas nos ayudaron a trabajar en cuarentena, que no salgamos de casa! ¡Los presidentas nos ayudaron a trabajar en cuarentena, que no salgamos de casa! ¡Los presidentas nos ayudaron a trabajar en cuarentena, que no salgamos de casa!